Hola que tal amigos y amigas de Código Facilito, mi nombre es Enoctias y de hoy de nuestro tutorial más del curso de jQuery. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema de métodos utilitarios y principalmente vamos a ver la diferencia entre estas dos notaciones que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Bien, nosotros hemos visto distintos métodos pertenecientes al objeto de jQuery. Estos métodos pertenecen al namespace $.fn como lo pueden ver aquí en pantalla de jQuery y son métodos del objeto jQuery. Es decir, que entonces reciben y devuelven una selección. ¿Qué es un objeto de jQuery? Bueno, ya lo hemos visto en tutoriales pasados y lo explicamos al principio del curso. El objeto jQuery es precisamente un objeto que devuelve la función jQuery cuando nosotros le decimos que seleccione algo. Entonces, ese objeto que regresa es nuestro objeto de jQuery y a ese objeto de jQuery nos podemos aplicar algunos métodos que pertenecen al namespace $.fn de jQuery como lo pueden ser el método HTML, el método appendTo, insertBefore, after, val, text, etc. Todos los métodos que hemos estado viendo y la mayoría de los métodos de jQuery pertenecen al objeto de jQuery. Pero nosotros también tenemos otros métodos que pertenecen al núcleo de jQuery que es únicamente el signo de dólar. O que accedemos a ellos únicamente a partir del signo de dólar. Que son métodos utilizados para llevar a cabo distintas rutinas en programación. Nosotros tenemos una amplia variedad de estos métodos que nos facilitan la programación y pertenecen al núcleo de jQuery. Únicamente les voy a mostrar tres de ellos. Así es de que entonces vamos al código. Bien, únicamente les muestro la interfaz gráfica que yo tengo aquí. Aquí tengo un botón de ejecutar y tengo un div. Esto no es un textbox, es un div. Pero aquí voy a meter los resultados de aplicar los métodos que vamos a ver. Y aquí en código, bueno, nada más tengo un div que es a donde voy a meter mis resultados. Aquí tengo el botón para ejecutar el código y poner el header para poner la imagen de código facilito. En cuanto a JavaScript ya tengo agregada mi librería de jQuery, obviamente. Y tengo listo el evento ready para poder entonces seleccionar ahora sí los elementos. Y tengo también listo el evento de click, escuchando el evento de click sobre mi objeto o mi elemento buron. Para que cuando yo le dé click entonces ejecute lo que tengo aquí adentro. Bien, primero que nada entonces vamos a probar el método each que se escribe de la forma que ven aquí en pantalla. Y para poderlo ejecutar, o más bien lo que hace este método each es recorrer un arreglo. Y entonces conforme lo va recorriendo se ejecuta una función. Esta función tiene como parámetros el índice del elemento por el cual estamos pasando y también nos da como parámetro el valor. Vamos entonces a ejecutar esto. Voy a declarar un arreglo que sea par arreglo. Es igual, y aquí lo voy a poner en ctx-vtuts, código, facilito, o vamos a ponerlo todo junto, código, facilito, coma, ruptir.dez. Y yo lo voy a recorrer mediante el método .each de jQuery. Aquí dentro de los paréntesis, lo que yo le voy a pasar a esta función es el arreglo que yo quiero recorrer, que en este caso está dentro de la variable arreglo, coma, cada que lo ejecute entonces yo voy a realizar la siguiente función. Como les decía, aquí yo le puedo poner el número que quiera, pero estos son los parámetros que manda a esta función que en este caso es index, o yo le puedo poner índice en español, o index como ustedes quieran, y val, o value, o valor, o no sé, como quieran. Y entonces cada que yo recorra esto, yo puedo imprimir en la consola, console.log, índice.prod, console.log, elemento, más índice, más, vale, y más el valor. Vamos a probar esto, aquí actualizo en mi navegador, me voy a ir a inspeccionar el elemento, y después de eso me paso a la consola. Ya que estoy en la consola, entonces le doy en ejecutar, y podemos darnos cuenta que efectivamente nos recorre el arreglo, y nos va diciendo el índice. Un tip aquí rápido, por ejemplo, yo podría poner una condición, if arreglo índice, es igual o igual a dxbtuts, o roofdir dcd, mejor. Si yo quiero evitar la ejecución de este código, cuando el elemento por el cual estoy pasando tiene un valor de roofdir dcd, entonces aquí únicamente le debo de poner return true. Lo que va a hacer es poner una especie de continue, o break, dentro de nuestro ciclo. Recordemos que esta función se ejecuta n cantidad de veces según la dimensión del arreglo. Entonces con este return true, lo que yo estoy haciendo es decirle, continúa con el siguiente índice en caso de calla, y si no, pues bueno, se deja ejecutar la función. Probemos esto. Aquí voy a actualizarlo. De arranque no nos va a hacer nada, pero si lo voy a ejecutar, podemos darnos cuenta que nos evita, o nos esquiva, cuando el valor del arreglo vale roofdir dcd. Bien, y ya que estamos con arreglos, vamos a ver otro método rápidamente, el cual nos permite buscar dentro de un arreglo, el cual es bastante útil. Y lo que vamos a hacer es poner un if, if jQuery.inArray, y a esta función de, o este método más bien de inArray, lo que voy a pasarle es el texto que yo quiero buscar. Le voy a poner dxbtuts, por ejemplo, coma el arreglo en el cual yo lo quiero buscar. Le voy a poner arreglo. Esta función lo que me regresa es el índice en el cual está posicionado el valor que yo voy a buscar. En caso de que no esté este valor en mi arreglo, lo que me va a regresar inArray va a ser un menos uno. Entonces, si yo aquí le pongo que es diferente de menos uno el valor que me está regresando, yo puedo imprimir lo siguiente, console.log, arreglo, y en el índice que me regresaría entonces esta función. Con la total seguridad de que entonces me va a imprimir dxbtuts. Aquí en el abogado rápidamente actualizo la página, le doy en ejecutar, y nos damos cuenta que efectivamente nos imprime dxbtuts. Por último, vamos a ver un método el cual nos permite borrar los espacios en blanco de una cadena de texto. Vamos a ver cómo funciona esto rápidamente. Voy a crear un var s es igual a hola mundo. Y este método utilitario se llama trim. Entonces voy a poner lo siguiente, console.log.trim, que es mi método. Entonces aquí voy a poner console.log, y voy a mandar llamar a mi método utilitario, que pertenece al núcleo de jQuery, y aquí a trim le voy a pasar la cadena que yo quiero simplificar o que quiero eliminar los espacios en blanco, que en este caso viene siendo la cadena S. Probemos. Actualizo la página, le doy en ejecutar, y nos damos cuenta de que nos elimina los espacios en blanco al principio y al final. Bueno, aquí yo no tenía espacios en blanco al final, pero se los voy a agregar, y también, ya que estoy aquí, voy a poner un console.log.s, para que veamos que efectivamente está funcionando la función, o el método más bien, del núcleo de jQuery llamado trim. Aquí le doy F5, ejecuto, y podemos dar la diferencia entre, sin utilizar el método trim, y utilizando el método trim. Bien, hasta aquí hemos llegado con este tutorial, fue bastante sencillo, únicamente vimos cómo funcionan los métodos utilitarios, y la diferencia entre estos métodos que pertenecen al núcleo de jQuery, y los métodos que pertenecen al objeto de jQuery. Recuerda que en la URL que aparece aquí en tu pantalla, puedes encontrar muchos más métodos utilitarios. Así es de que entonces, nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Chao.